Este es el karaoke, como podemos ver, ¿vale? Este es el reno a poner el móvil, los botones táctiles, micrófonos, que tiene dos, inalámbricos, se cargan poniéndolo en este agujerito, y esta es la parte de atrás. Esto es como son las salidas de aire, encendido, para cargarlo, diferentes entradas de tipo, o distinto de tipo. Yo en realidad, aparte de estas que tienes, tienen cables para esto, para esto, bueno, te vienen todo tipo de cable ya. No me gusta que no te viene un pie para cargar, es por cable micro USB-C, pero no viene cargador, eso viene el cable, creo que es un producto de 200 euros que debe venir. Me gusta que tiene batería, se enciende. Como también tiene Bluetooth, automáticamente, yo ya tengo que conectar por Bluetooth, ¿vale? Aquí puedo poner el volumen que tiene, como podemos ver, la pantalla táctil es bastante grande, voy a poner el botón 1, y yo voy a coger, y esto ya está conectado con mi teléfono, ¿vale? Entonces, para el teléfono es tan sencillo como coger y buscar un internet karaoke, por ejemplo, y podemos poner una canción de karaoke, ¿vale? Vale, un segundito, que quite la publicidad. Bueno, lo que termina de quitar la publicidad, aquí tenemos los micrófonos. El micrófono es tan fácil de encenderlo como da este botón de aquí, ya estaría encendido. Y, como se puede hablar, funciona bastante bien. Tiene aquí para el volumen, esto es el volumen 1, que ya se escucha, y el volumen que va subiendo, bastante alto. Tiene diferentes efectos, voy a bajar el volumen, como el botón modo voz. Dando este botón de aquí, vuelve al estado original. Y volvemos a nuestra voz. El modo escena, que es este de aquí, pues tiene dos modos escena, y luego tiene el ecualizador. Aquí te explica un poco la pantalla, lo que te va a mostrar a probar. Siempre podemos volver al modo original. Cuando ya ponemos las canciones, se puede colocar la melodía aquí. Y esto se vería así. Y ya se escucha. Y ya sería poder cantar. Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce. Y bueno, pues esa es la forma que tengo yo que usarlo. Es divertido. El aparatito no ocupa mucho, es como un radio casual de antes. He hecho en falta una funda para llevarlo, porque no tengo base ni nada. Pero por lo demás, es una cosa súper chula, súper divertida, y talán, para compartir con los amigos. Yo lo recomiendo.